ayer así les digo a camarón de que se mira como fobial cuando tenía y con esa ropa te ves como de la esquina como no aparte también la vieja anda bien hermosa mi amor si es bonita y también me encanta deja de decirme tanto camarón que con los vídeos del viajando ya me tienes traumado con eso camarón aquí camarón y decirle jonathan mire camaron mire camaron fíjense que si camaron mire siempre hemos dicho que ustedes dos son iguales como yo a camarón a camarón yo le digo jose urbina porque es el que me dice hoy no hay que olvidar ni para eso se vive yo no le digo camarón sino que es urbina urbina señor urbina y yo no le digo camarón es porque le voy a amar como diciendo como para llamarle para algo vos digamos que la nadie le usa el 100% de camarón vos lo usas como un 50% y lo usas demasiado la palabra camarón también mire ve te parece mira ahí si lo corrijo porque yo cuando voy a opinar algo siempre digo yo le voy a explicar lo que pasa vaya déle déle ok ok si todos nos acostumbramos a decirle así deja que él va a explicar yo le voy a explicar lo que pasa con esto dale el problema es de que cuando yo ando en la cámara yo grabo casi que con todo es el problema que cuando ellas andan en la cámara sienten que tienen que buscarme a mí para que vos también es aceptable ay la bici que comenten como suscriptores a ver si es cierto oiga a ver 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 el problema de ella es de que no se lleva con la bici la gente va a hacer un vídeo solo conmigo prácticamente porque con ellos dos no se lleva entonces ahí cae ahí cae en el pecado de camarón mira ya camarón mira tal cosa camarón yo cuando hacía esto camarón 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 ahí es donde cae ahí es donde cae el camarón ahhh como le voy a decir o sea si todos nos acostumbramos cuando empezaron a hacer el camarón mira ayer 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 que estaba preparando un vídeo para ver no yo si le digo yo no estaba muy pesado shhhhhh deja hablar al señorito don jonathan ayer que estaba este que estaba viajando es que tenemos que verlo para que vean vaya vaya lo vamos a ver lo vamos a ver ve 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 vamos a verlo yo solo por eso lo llamo por camarón camarón pero usted dice que se llama viajando con el sabor viajando con el sabor ok aquí mire eh vaya aquí aquí se va a demostrar lo que le estoy diciendo ella iba sentada con un nano en el asiento del balón si y yo iba atrás de ellos dos si y ella por no grabar con un nano estaba enfocándose si es 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 tiene toda la razón tiene toda la razón camarón no se que camarón oh tiene toda la razón camarón ajá pero porque ella porque ella es así porque ella es así si porque a mi me cae mal que nada mejor no mejor no me lo guardo ah mira a ver si alcanza por aquí no tiene más volumen no hay que tener un camarón No tienes que decirme camarón por todo, solo decirle, mire, mire, este, no le ofende que le querías camarón, sino que solamente el camarón, para todo, mira pues, vaya, no, no, es que esto de, esto de cama, esto va, va un ejemplo, mire camarón, no, mire ahora en la tarde vamos a hacer ejercicio, así de fácil, mire en la tarde, sin necesidad de decirle, mire camarón, vamos a hacer ejercicio, de la bocina, yo tenía que, yo tenía que decir hasta allá están las bocinas, no, camarón, allá están las bocinas, no, hija, no, camarón, es lo mismo lo mismo que no tiene que tener camarón pero creo que entendelo el cien por ciento después vamos con un 50 y no gravedad pero el hecho que me digan que no entienden mira vez ya te dije para preguntarle a él no necesitas decirle el nombre a él solo preguntar qué bueno ya no me repite el nombre en cambio este camarón por ejemplo camarón vamos a ir a la playa está bueno de camarón pero pero camarón mira de lo que podemos hacer es que por cada que diga la Las Nayeli nos tomamos un voladito de Coca-Cola A ver hasta... O no sé de lo que es Vaya Escuchemos este video Y por cada camarón que diga la Nayeli que dé un dólar Va, chevo Está bueno, está bueno, está bueno A ver con cuantos dólares terminamos Solo es paja, un bebo Solo decir que sí Y conte, que este video iba a la par de manos Tiene que ir interactuando Por eso, por eso Vamos a ver Este no lo iba grabando, no lo iba grabando Quiero ver Ay, lo vamos a ver entonces La mayoría No, no lo hemos perdido Ajá, no Y de luego de salir, no tendríamos que perder No, no, no Yo me cerca de la búsqueda para ganar ¿Qué está acá? No, no Ah, ahí está Bueno Ahí está Bueno Es que pilla te dio ahorita No puedo decirlo así, pues bueno Bueno Bessy Venga 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 No sé cómo Ah, de bien cansada Ajá, de los ojos Como me debe descansar los ojos Demasiada Así se nota Sí Si vieron No lo iba y yo No lo iba Seguramente Te pegamos porque es ni modo Vácanar No había de otra Vácanar Vácanar Ah, qué hambre Vácanar 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 No, a mí, en serio Es que todos tenemos algo Y nadie me ha comido nada Sí, o sea Todos estamos preocupados Tanto por nada Pero tanto como por el pan Vácanar Tanto por nada ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Y yo bromeando eso No hay nada A veces aquí dejan cosas de comer Sí Pero, pues sí Yo nada Yo nada más Que, que, que No te imaginas Esa por un lado ¿Se hace? No Yo nada Yo no sé Lo que pasa Sí Normalmente lo hace todo Sí Una vez Con nuestro huevo Vamos a ir Ahí un poco de la vieja Y yo no sé ¿Qué quieres? ¿Qué te van a comer? A ver 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 o sea no es necesario decir tanto camarógrafo no lo digo pasalo primero come y después lo escucho no lo escucho no lo escucho ahí ya me fui para el baño me fui para el baño solo mira camarógrafo déjeme que yo grabé se acuerda déle uno que tiene un conversador como usted ponga una conversación cuando tiene como usted camarón 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 el dueño también es este este que este este y no usted me dijo ahí pues yo solo me dijo que es de microbus no pero fue vaya pero fue este más que todo este y este solo dos manas en los que yo digo pero pongo así yo siempre quería un solo esa palabra de ti no nomás padece ya a mí el primer primero 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 en el primer vídeo vamos a ver el primer vídeo del viaje para méxico nuevamente camarón si bueno pero aquí lo más importante qué importante dígame yo voy a dormir toda la noche y quién quiere que le aplaudamos ¿sabes por qué no he dormido? porque estoy ansioso seguramente igual que yo vamos a hacer lugar de nuevo pobre madre yo no he dormido tan bien pero por margen bueno pues sí entonces entonces mona ahorita un vídeo o mona un vídeo o mona un vídeo o mona obsesionada pues sí pues sí mona aquí estamos con usted ahorita vaya usted qué se siente con ahorita o sea qué sienta no pues sí qué siente ahorita que apenas fue en el micro o sea que va para méxico o sea hay algo importante que decir también permítame ay se cajaron cuatro aquí hay un piso aquí por joder me dije aquí hay dos pesos ¿qué? ya no ya no ya no ya no ya no aquella camarón ya lleva una ya no ya no ya no todo el día me he comido ya no ya no ya no 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 solo camarón camaro camaro no es que es que es que déjame hablar a mí pues sí primero para después como cosas que quiere que diga pues yo también sé cómo te voy a explicar yo a mí no me afunden que me digan camarón el problema aquí no es como me llama el problema es cuántas veces el problema es la irrelevancia de la palabra camarón y relevancia es que no es necesario que lo diga repetirla tanto para ver si yo estoy aquí y me empezaba a decir camarón fíjense que yo en la mañana fui al baño y fíjense camarón que no pude hacer del dos camarón entonces fíjense camarón de que me fui otra vez a las dos horas camarón y entonces y entonces si pude hacer fíjense camarón y yo no sé qué me pasa camarón porque fíjense camarón que yo siento que estoy como estreñida camarón eso no pero si vos lo decís fíjense que en la mañana si quisiera decirme mi nombre porque ya sabemos que está hablando conmigo mire fíjense que la mañana fui al baño y no pude hacer y no pude hacer entonces a las dos horas yo fui y entonces si pude hacer entonces me siento enferma siento que estoy como estreñida cuántas veces dije camarón y así es para que le voy a regresar el siguiente vídeo ¡Dios!